Comisión de Educación hoy en el Ayuntamiento de Albacete y tres novedades. La primera, creación de un espacio dedicado al terrorismo en la Posada del Rosario. En lo que tenemos ahora mismo como rincón de lectura, se va a pasar a denominar Rincón de Lectura y de Miguel Ángel Blanco. Y allí se depositará un fondo bibliográfico junto con DVDs sobre el tema de la materia de las víctimas del terrorismo para que cualquier persona que quiera informarse pueda saber específicamente dónde dirigirse. Una propuesta aprobada con el voto en contra del Partido Socialista y ganemos al entender que hay criterios partidistas en esta decisión. Más cuestiones, la resolución definitiva de los beneficiarios del cheque escolar, visto bueno para 744 expedientes de las más de 1.300 familias que presentaron solicitud. 35 familias han sido beneficiarias de un cheque por importe de 80 euros, 252 familias beneficiarias por un cheque de 120 euros y 305 familias por un cheque de 140 euros. Por último, tras esta comisión, echa a andar el Consejo Municipal de la Infancia.